Estoy haciendo las tostadas Y se me ha quemado la de Arturo, tío Porque más chiquitilla ha dejado más tiempo La haré otra ¡Buenos días, mis reyes! ¡Buenos días, mis reyes! ¡Buenos días, mis reyes! Que te lo he puesto bajito, espera Te lo pongo más alto, cariño Es que los fines de semana Nos venimos aquí a desayunar Tranquilamente Arturo ve la tele, yo miro el móvil Y esas cosas Le he bajado la tele y ha protestado Aunque no entiende nada Porque en esta serie no están hablando Hacen sonidos raros Me estoy escribiendo a mi amiga Raquel No sé si os acordáis de ella Porque he quedado luego con ella A las 11 Y resulta que es que ¡Uy, miro! Resulta que me ha surgido Hacerle una sesión de fotos a mi hermana Vamos, hoy tengo el día a tope Sobre todo yo A las 10 Viene mi hermana Pero ya tengo que tener el tignado montado Para hacerle fotos De retrato Y... A las 11 había quedado con... ¡Ey! Esos son como tus serpientes Y a Pablo también Tiene una serpiente negro negra Todo lo que coges al final Se pone mola Pero le ha dicho Le he visto a Pablo Una serpiente negra Y le ha dicho Que es mía Que sí Que es de casa ¿Ah? Que es mi casa Tú le has dicho que es de tu casa Y que es negra Bueno Solo tiene una Ah Eh... Es... Que había quedado a las 11 Con Raquel Pero voy a quedar Un poco más tarde Porque si no No me da tiempo Arturo se va al cine encima Con mi hermana Porque ya habían quedado en ello Y yo le he dicho a Raquel Que iba a ver al niño Pero al final no lo va a ver Que se lo voy a decir también Y esta tarde Tenemos un cumpleaños De... De una compañera de Arturo Ayer tuvimos otro cumpleaños De un amigo de Joaquín En Marbella Total Que no paramos Pero como puede ser Vamos a ver Si después de las navidades Uno lo que tiene que hacer Es descansar ¿Alguien me puede explicar por qué Llevamos tantas semanas sin parar? Por favor Quiero parar Necesito parar Y yo también Tú también Necesitamos parar Bueno pues eso Además que quiero hacer La hora por la mañana La foto de mi hermana Porque entra una luz Por aquí ¿Lo veis? Aunque taparé un poco Con las cortinas Para difuminar Que entra más luz Y pondré mi foco Para que tenga una luz Más pareja Oye Ten cuidado Cariño Joaquín está durmiendo Como siempre Joaquín Si el fin de semana A esta hora No está levantado Desayuna después Más tranquilamente Y todo eso Pero yo es que además Es que es eso O sea son Yo estoy hablando con vosotros Pero debería estar Desayunando corriendo Son Las 8 y 51 Yo me quería duchar Que yo creo que no Es que no No me va a dar tiempo Me voy a duchar después Esta tarde Pues vamos Y Arreglarme Arreglar Arturo Dejar el tingla montado Total Que me voy a dejar Y la tos que tengo Es horrorosa Me pongo Lo de media cebolla Por la noche Si alguien conoce Otro remedio De estos caseros Por favor Que me lo diga Porque el médico Solo me ha mandado Un muscolítico De esto Para eliminar Los mocos Ya sabéis Y Y no me va Llevo 3 días Y no hace nada Por la noche Parece que me voy a morir Te lo juro Parece que se me va Que salí el hígado Por la boca Y Que voy a desayunar Ahora Acabo de salir De la ducha Y me dice El niño Adivina lo que estoy haciendo Y luego me dice Me has pillado Pero este niño Vamos a ver Arturo No se puede decir eso Y luego decirme Has pillado ¿Por qué no? A ver que tienes Te ha cogido Huevo de chocolate ¿Qué has tomado qué? La chucha ¿Qué has tomado otra cosa? Sí, también Ah, el otro En la cama Que le digo Pone el oído Que me voy a duchar Aquí pasa Todo el mundo Tengo que estar yo pendiente Que estoy en la ducha En chuga Ah, bueno Os voy a enseñar Yo aquí con la toalla Espérate Voy a pagar el agua El aire caliente Este Que no sé si os comenté Que Creo que sí Sí Que compré Bueno, no Los reyes magos Me habían traído Este ser Larga Para ponérselo Con el pelo mojado O seco Y yo me lo estoy poniendo Después de la ducha Me lo pongo Y me peino con él Y la verdad Que Hasta ahora Bastante bien No me estoy poniendo Ni suavizante Ni nada, eh O sea A la hora de Lavarme el pelo No me pongo suavizante Simplemente me pongo el seru Y Lo único que veo Que a lo mejor No me No me coge Tanto el rizo Pero sí me lo dejo Me lo deja así Suavito Me lo deja bonito Más bonito que con No me lo deja tan Apermazado Como me lo deja la espuma Que yo me echo un poco de espuma Pero la espuma Me hace más el rizo Entonces estoy ahí Que no sé Y luego Me ha Los reyes magos Me han traído Que lo habían pedido Este de aquí Que este además Es más caro Es supuestamente más bueno O eso creemos Y es lo mismo Es un serum Es de coco Que Joaquín Dice que Que se va a alejar de mí Porque odia el coco No le gusta el olor al coco Pero Es que mola el serum Lo probé ayer en seco Pero no os puedo decir mucho La verdad Porque el pelo no lo tenía tan mal Entonces Lo voy a probar hoy Con el pelo mojado Y os digo A ver qué tal Este es tipo spray Y el otro Es como Cremita Que te lo echas Y esto es como un spray Que te lo vas echando Por el pelo Arturo también lo ha probado Y de momento bien A él se le quedó bastante bien La verdad Bueno Al final Con Raquel He quedado más tarde No iba a quedar con ella He quedado con ella El martes también Y a mi hermana Han dicho que venga Un poco más tarde No sé Que me voy Hasta otra parte Con Raquel ¡Hab operate sobre una Qu nesta De noche H Alicia Y Yo Yo Hab De noche Tu Qu nesta Y ahora la que tenemos aquí montada, con las sábanas, el ventilador, el arturillo por allí, haciendo la tabla, la luz, vamos, no lo tingamos. ¿Dónde vamos? ¿Para allá o para allá? ¿Dónde vamos? ¿Para allá o para allá? Pues ahí va bastante. Aquí estamos, al lado del Centro Comercial Miramar hay un sitio para los que seáis de aquí que está muy bien comer y cenar aquí, la verdad. ¿Cómo se llama el sitio? El skatepark, el bar del skatepark. Y nada, lo de mi hermana yo lo terminé corriendo, cogí, subía por la cámara, cogí la cámara de vídeo y ahora estamos aquí. Así es que hoy no voy a parar, tía, tengo un cumple esta tarde también. Bueno, cumple de... de... de una amiga de Arturo. ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, y por lo que me han contado, que Arturo se fue del cine, se salieron del cine, con sopitas, porque no le gustaba la película. ¡Suscríbete al canal! Yo solo respeto y no voy a sacar... A la gente que no quiere salir no la voy a sacar. Por lo menos a la gente que me lo dice de verdad, de verdad, ¿sabes? De esto que me dicen, oye, mira, Paula, no me saques. A la gente que no me dice nada, lo saco. Yo todo es ver la reacción. Hay gente que se siente incómoda con las cámaras. Hay gente, por ejemplo, Raquel, con ella estaba hablando. Ahora, o sea, ella, aunque ella parece una tía cortada cuando tú la conoces, y ella misma, yo creo que se considera también así como un poco más cortada. Pero luego, yo cuando la he visto con la cámara, os dejaré el enlace por aquí en algún lado, de una de las veces que salió, de las primeras, que nos fuimos al cipriota, un sitio donde nos adivinaban el futuro, nos leían los pozos del café y todo eso. Y yo la veía súper suelta. Hay gente que vale para esto, y yo a ella la veía que se liaba a hablar súper bien. Eh, se me va a quemar la carne, así que os voy a dejar, porque con una mano no puedo hacer mucho, o sea, espérate. Aquí ya ha empezado el tomate. Tú verás, me lo vas a poner esto perdido. No os pasa... ¡Ah! Me he quemado y todo. Que no os pasa... Además es que empieza a salpicar a la ropa, a la pared, el tomate, freírlo, es lo más engorroso que hay, vamos. Me quema. Es que es la segunda vez que me quemo hoy, pero es que encima estaba hablando con Raquel, de mi amiga, estaba hablando con ella de una vez que me quemé en una casa que tenía Joaquín en Marbella, con un vaso de leche. Una... O sea, tenía un vaso de leche en el microondas, se me olvidó. Y entonces eso estaba súper... Vamos, estaba hirviendo. Entonces cuando lo fui a abrir, yo... ¡Ay, ay, ay! El vaso de leche lo fui a abrir a meter la mano y una de las pompas de leche me explotó en toda la mano. Y aquello dolió, os lo juro, ¿eh? O sea, llorando, llorando, por favor, ¡qué dolor! Una quemadura, pero que te caga. Yo no sé cuánto tú... Tuve esa cicatriz, pero... Encima me pusieron pasta de dientes porque yo no sé, creo que fue Raquel que dijo que la pasta de dientes era buena, luego no era buena. O sea, que yo me quemo más. Fatal. Cosas que se hacen en la juventud inexperto. Inexperto. Y... Lo que os estaba diciendo. Que ya... ¡Ah! Eso que van dos veces que me quemo. Y justo estaba pensando en eso de la leche y he abierto el grifo y lo había dejado en el modo caliente y me he quemado la mano. Y ahora con el tomate. Puede ser que el tomate... Luego te deja la ropa llena de manchitas de tomate. ¡Ah! El pelo. ¿Qué os parece? Que... Yo me lo veo un poco en crespadillo. ¿Sabes? Y... No sé. No me... Me gusta más el otro serum. Porque el otro me lo dejaba más... Más... Más pelmazadito. O sea, más... Yo, por ejemplo, lo que hago es peinármelo... Así como para el lado, ¿no? Y luego va cayendo ya todo. Y... Y me lo dejaba súper bien colocadito, no me molestaba en la cara, era como si quedaba en su sitio, ¿no? Pero no sé. El color en esta me gusta más. ¿Qué? ¿Qué, qué? Vamos a tirar la pelota. ¿Por qué vamos a tirar la pelota? ¿Se te ha roto? Una pelota que ayer nos dieron en la farmacia, ¿verdad? Y ya la está tirando. Dale, adiós pelotas. Este, en cuanto se enfada con algo se le rompe ya. ¿Verdad? ¿Verdad? No sé. Nadie. Pero no habéis comido ni palomitas ni nada, Arturo. Sí. Lo que sí habéis comido... Chucherías. ¿Qué habéis hecho después del cine entonces, al saliros de la película? Ir a un parque. ¿A qué parque? A el parque ese del paseo. A el parque ese del paseo. Ah, el del lado del río. Estos espaguetis son súper gordos, tío. ¿Habéis probado alguna vez la técnica de saber si un espagueti está bien al tirarlo a la pared? ¿Queréis que lo pruebe? Yo lo hacía antes, hasta que me di cuenta de que desperdiciaba mucho esos espaguetis. Pero bueno. Espérate, que lo puedo dejar por aquí. Vamos a probar. Y esto, por cierto, está demasiado... Tú verás, me voy a quemar. A ver. Ay, que me quemo. ¿Qué va, eh, chicos? Lo que pasa es que la pared está llena de... Esto no se ha pegado ni para atrás. Espera. O es que dicen que si se pega no... Es que está pasado. No me acuerdo. Esto no se ha pegado. Pues nada, yo no me acuerdo muy bien. Creo que era cuando se pegaba que estaba en su punto. Yo creo que me he pasado ya, entonces. A ver, Arturo, ¿qué es lo que has dicho que vas a escribir? María, te quiero feliz cumpleaños. ¿No, corazón? Es que vamos a envolver el regalo de María. Es que María no es solamente su amiga. ¿Qué es María? ¿Qué es María? No sé. ¿No es tu novia? Sí, el niño. Ah, pues eso. Es su novia desde hace mucho tiempo. Vamos a escribir María, te lleno. Ahora te ayudo. Ni feliz cumpleaños, ni un corazón. Vale, ahora te ayudo. ¿Y por qué no lo hacemos en un folio de verdad y no en eso? ¿En una bolsa? No, en una hoja, en un folio. No. Pues eso. Que vamos a ir ahora al cumpleaños, que os dije antes que íbamos ahí. Y el vestido es más mono. Os lo voy a enseñar. Bueno, como esto lo voy a sacar yo mañana. Y ya lo habrán abierto. Me da igual, ¿no? Claro. Mira qué mono. Y un collar de yo soy Luna. Ah, ¿por qué iba yo? Que ya no me acuerdo. Ah, por un folio. Total, eso. Que son más graciosos los dos con el tema de que son novios. Ven, por favor, para comérselo. ¡Feliz cumpleaños! Papá, podríamos hacer que tu carta es la suya. Caballeros. ¡Hala! ¡Hala, no vamos a vueltos regalos! Ya falta hacer la cartita, ¿no? ¡La cartita! Aunque seríamos... Hay una fiesta... Espera, ¿verdad? Espera, espera, espera. Tengo un porquilla. Antes de faltar. Ah, vale. Aquí tengo este reloj de museo. Se llama... ¡Hola! ¡Ese lo soy yo! Siempre tiramos por aquí y se nos olvida que están los brazos Que di hola 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 cariño Hola, mírale con las gafas Que es que ahora por las tardes Cuando salimos con el coche y todo Que le da el sol, porque ya el sol ha caído más Pues le ponemos las gafas Porque dice que le molesta Y claro, como le molesta Se pone a cerrar los ojos y al final se acaba durmiendo Entonces le digo, bueno, pues te doy las gafas de sol Y este hombrecito que está en plan dominguero Hoy pasa de todo Hoy pasa de todo De todo Bueno chicos Otra vez en la cocina Que ya volvimos del cumpleaños Y nada, volvimos un poquito enfadados con Arturo Pero eso no graba mucho después Porque se puso un poco, se lo pasó muy bien Estuvo muy bien Pero se puso un poco desobediente al final Pero bueno, también Es que es normal Es que Arturo es muy nervioso Entonces en cuanto Se pone más nervioso en lo normal Ya desobedece más Todavía Ya os digo que últimamente La verdad es que iba muy bien Estoy fatal, eh Todo esto me mata, tío Tengo un dolor de barriga De abdominales De... ¿Sabes? De agujetas Estoy haciendo Bueno, una vez me gusta cenar ¿Cómo se llama? La aguda Esta es la anguriña Esto de aquí De pecado Y se me ha quemado Se me ha quemado un poco el... El agito Pero bueno Da igual Esto está buenísimo Mira Un poco más Es que ya estoy cansada Ya me voy a despedir Ya... Voy a intentar subir vídeos Esto ya huele a quemado Voy a sacarlo Voy a intentar subir vídeos Los lunes Los miércoles Y los viernes ¿Vale? A ver si me cojo yo La rutina A ver Cayena morida Le pongo un poco de esto Creo que le quería poner Un poco de picantito Que nada Que ya han pasado las navidades Que Yo ahora mismo Estoy en plan Que me quiero relajar Y quiero hacer vídeos Para vosotros Y tal Así Tipo rutina Lunes, miércoles Y viernes Así que vais a ver Seguramente vídeos tranquilos Yo creo que sí Porque nuestro día a día Hombre Grabaré seguramente Eso Los domingos Los... Los martes Los jueves Bueno No sé No sé si voy a grabar Varios días O un día Esta luz es horrorosa Así mejor Y... Y nada Que si queréis que haga Algún vídeo especial Algún tag Que es que yo Tengo muchas ganas Entonces Ahora Editarlos es un rollo Muy grande Porque el último vídeo Que hice El último tag El de 20 series tag Me ha encantado hacerlo Porque me ha encantado Pero he tardado un montón En editarlo Uy Que me pone cero minutos Que no tengo espacio En la cámara Así que me voy a decir Que... Que nada Que ya sabéis Darle muchos likes Suscribirse Y... Un poco más Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós